Mi voz no ha sido cambiada porque quiero que la comunidad en general sepan quiénes somos. Quien nos quiera nos va a querer como somos. Yo recuerdo que desde que tenía 7 años yo me ponía en las zapatillas de mi mamá, me sentía una princesita. Al principio pues todo el mundo sabía que era un niño y que jugaba con cualquier cosa que encontraba, pero no. A mí me gustaban los high heels, las zapatillas. Siempre he colectado zapatos. Adoro mis zapatos, son uno de mis orgullos. Las zapatillas son algo que me define a mí como Greta. Me fascina ser Katrina porque ya sabes que en México creemos en la muerte y es lo más seguro que tenemos en esta vida. De hecho, yo el maquillaje lo empecé a usar muchas ocasiones cuando empezaba a salir del clóset. Hice una Katrina hace muchos años, pero obviamente me vestí como mujer. Entonces muchas personas me decían, oye, te vienes muy bien. Y ellos no sabían que estaba yo intentando salir del clóset y fue la Katrina quien me empezó a ayudar. Recuerdo los cabellos largos, las flores y me fascinaba, me hacía sentir muy bien. Mi niñez fue un poco triste. Recuerdo bien que en la primaria los niños me golpeaban, eran niños bullying. Y pues no sabía defenderme. De hecho, llegaba a la casa con los ojitos morados, la naricita escurriendo de sangre, los labios rotos. El primero que descubrió mi secreto, que era querer ser niña, fue un tío. Él me encontró durmiendo con ropa de niña y su primera reacción fue golpearme con una antena y me golpeó tanto que se me reventaban las llagas. Eventualmente, escapé de su casa, me fui a vivir con mi madre y ahí había violencia doméstica. Entonces, todo el tiempo era empezar de ceros, todo el tiempo era estar intentando sobrevivir. Tuve que salir huyendo de México y vine a los Estados Unidos. En parte fue por salvar mi vida y en parte también por querer ser y vivir mi vida como una mujer transgénero que soy ahora. Llegué a los Estados Unidos en 2003 aproximadamente y desde entonces vivía en Phoenix. Desde el 2016 estoy viviendo en Los Ángeles, California. Desafortunadamente, en una ocasión, pues unos policías me detuvieron, entré a la cárcel y de la cárcel me mandaron a detención de inmigración. Mi experiencia como detenida de inmigración, no hay que hay días buenos y días malos. Todo el tiempo es malo. Empezábamos a tener un oficial que ya me estaba tocando inapropiadamente y el día que submetí un grievance, que es la manera de que un detenido se defiende, siempre se me negaban. Era demasiado el abuso por parte de este oficial y la impunidad de los superiores de él que no hacía nada por defenderme. Llegó un momento en que yo pedí un rastrillo, le tomé la navaja al rastrillo. Yo decidí que si me iba a morir, me iba a morir sin la parte que tanto me hacían sentir mal que tenía. Recuerdo que me quité mi camisa kaki y me quité también mi pantalón y me empecé a mirar la parte sexual que me definía, por la cual ellos siempre me trataban mal. Y llegó el momento dado en que me empecé a cortar, me empecé a mutilar solita dentro de esa habitación, de ese lugar. Y recuerdo perfectamente que empecé a colectar la sangre que me salía entre mis manos y corría una pared y en esa pared dije, escribí, no más maltrato a las mujeres transgénero dentro de las prisiones. Recuerdo que con mi sangre llené mis manos y las plasmé en papeles que son los grievances y los sometí. Porque era la única manera que yo podía hacerme escuchar. Estuve 900 días en la cárcel y ahí aprendí a dibujar. La razón por la que dibujé aves es porque ellos representan la libertad. Las aves entraban a la cárcel, comían una semillita y se iban. Ellos deseaban ser una ave en ese momento y volar. Somos una comunidad 100% vulnerable, rechazada. Somos una comunidad que sigue sufriendo. Cuando yo estuve encerrada, añoraba ver un mar, extrañaba ver un río, extrañaba ver el agua. Soñaba con escaparme, soñaba con tener mis alas y salir y postrarme donde estuviera el agua. Porque el agua significa pureza. Y mi sueño es algún día poder regresar a mi tierra. Y mi sueño es algún día.